La vivencia de los conocimientos, vamos a decir, teóricos o abstractos, fueron impresionantes, muy impactantes. Me generaron contradicciones interesantísimas que tengo que metabolizar. Esta es la primera vez en mi vida que decidí de antemano llevar una bitácora de viaje, ustedes me habrán visto, yo escribo todos los días, lo que más o menos me resulta más interesante o impactante, porque tenía la idea de cuánto de esto iba a tener que pensar después. Voy a dar unos ejemplos chiquitos. Cuando me tocó hablar con Blanca Rodríguez, hacía poco, en un programa, y le decía que el gueto era chico, porque para 400.000 personas en Varsovia había 5 o 6 personas por habitación. Y cuando después en Varsovia vi que había una ciudad entera construida arriba del gueto, me pareció enorme, no chica. Y por otro lado, esas dualidades, sentimientos de que el gueto era un camposanto, y estaba lleno de edificios modernos, que la vida continúa, y que hay cosas que tienen después condicionantes económicas que trascienden lo sentimental. Todo eso me movilizó mucho. Ni que hablar el tamaño de Birkenau, algo que me resultaba oprobioso por lo gigante. Y un videíto que grabamos, después de escuchar el tema de los experimentos médicos, que me pareció extraordinario, si se conocía Menguele o no se conocía Menguele, cómo eran las barracas, las letrinas. Realmente no es lo mismo vivenciarlo que estudiarlo. Pienso, después con todo este material, hacer algo, quizás escribir algo, no sé, transmitir, enseñar a la gente, en fin, comentar para... Los negacionistas no, porque yo no discuto con negacionistas, son antisemitas burtos y baratos y no tengo lo que hablar. Pero tratar de comentar, sí, dudas con gente que las tenga, como las tuvimos nosotros, o yo por lo menos antes de venir, y ahora no las resolví, pero por lo menos las vivencié como para volver a pensarlas. El viaje a mí me cierra un círculo y me abre nuevas ventanas de reflexión. La Shoah, como escribí, es un fenómeno no resuelto, sigue sin estar resuelto para mí. Y mientras haya nazis, no va a estar resuelto. Nosotros lo recordaremos, conmemoraremos siempre, y cada uno lo resolverá a su manera. Mientras haya nazis, ultraderechas, fascistas, antisemitas, vulgares, como las caricaturas estas chiquitas, los imancitos de judíos que vimos en un kiosco acá de Cracovia, pese a que es la ciudad divina, tenemos que seguir dando la batalla, entre comillas, de enseñar la Shoah. Tiene que integrar los planes educativos de Uruguay. Sé que se está tratando de ir firme, lo estamos tratando de lograr hace 30 años. Ojalá que se haga. Y si el día en que se hace eso, hay alguna oportunidad de las que ya no somos sobrevivientes, pero tuvimos esta experiencia de promover, contar y transmitir, lo haré con mucho gusto, gracias al Centro Recordatorio y a Cristo por este trabajo enorme. Creo que esto es el puntapié de lo que debe de seguir y no el final. Un beso gigante a todos. Gracias.